No habrá nunca nadie igual sobre las canchas que domine los secretos del balón Con sus clases, su elegancia y su destreza, Boca Juniors mil estrellas cosechó Pase largo, la meta y media luna Los chicos de mi edad, 16, 17 años, se iban a los bailes los sábados de la noche Y el domingo jugaban, pero estaban dormidos, no podían jugar Yo no iba al baile, me quedaba a dormir porque el domingo quería jugar dos o tres partidos Y estar completamente bien, firme De ahí en más, empecé a jugar en Boca y no cambié de camiseta La usé durante casi 15 años Y yo creo que cumplí un ciclo importante, por supuesto que no era como el fútbol de ahora Que se ganaba lo que se gana ahora, yo estoy hablando de medio siglo atrás Así que medio siglo atrás, calculá que si fuese hoy, no sé cuántas torres tendría O en la cancha en que te toca ir a jugar El mejor número 5 de la historia Fuiste vos y nadie lo puede negar Y la gente quiere hacerte un homenaje Los superclásicos todos fueron súper importantes El jugador en River, yo jugué 28 superclásicos Oficiales de AFA De los cuales gané 12, empaté 10 y perdí 6 Yo tuve la suerte, digo suerte, porque tomé los 18 años que River no salió campeón Que River no ganó ninguna copa River fue 18 años nefastos Los campeonatos que yo jugué eran ida y vuelta todos contra todos Quiere decir que comenzaba aproximadamente los primeros días de marzo Y terminaba fines de noviembre o principios de diciembre Tuve esa suerte también, que creo que es una suerte El jugar ese tipo de campeonato Y no los campeonatos que jugamos ahora en el fútbol argentino Que somos, creo, el único O somos dos o tres países Que usamos esta táctica Que posiblemente ya el año que viene Va a cambiar, por suerte Así que esperemos que el fútbol nuestro también Sea general, como es en todas partes del mundo Maladín, Latín, Latín El más grande futbolista del París Campeón mundial La victoria de tu mano siempre va Son tu nombre, tu memoria El haber jugado en la selección nacional Diez años En total fueron, creo, aproximadamente 50 partidos Porque no era tampoco como se juega ahora Que jugaba la selección todos los años Los partidos, los campeonatos Los previos para el campeonato mundial Eran por zonas Había tres equipos por zona Nosotros el año 69 no clasificamos Estábamos con Perú, Bolivia y Argentina Y clasificó Perú Nosotros quedamos segundo Y de ahí en más se hizo ida y vuelta Todos contra todos Porque no podía quedar Argentina afuera Ni Brasil, ni Uruguay Eso era lo que le importaba a la Conmebol Y un mundial es algo importante Que está todo el mundo detrás del mundial Ustedes que ven ahora Ven fútbol Muy poco Fútbol de primera Muy poco fútbol de ligas europeas Que vemos nosotros Todo es mundial Todos los partidos amistosos que se están haciendo Para preparar los equipos Y luego representar a cada país Con todo su amor y su cariño Es tan lindo cuando vos estás paradito Firme Y escuchando el himno Que te emociona Te acordás de toda tu familia Y cantás y tocás el himno Y todas esas cosas son cosas emocionantes Que la noche anterior hay que dormir Hay que descansar bien Hay que estar tranquilo A veces Muchos jugadores Se ponen nerviosos Yo por lo menos Si había tiempo para dormir la siesta Después del almuerzo No dormía mi siesta Y después me iba a jugar Y estaba Totalmente tranquilo Roma La línea de cuatro Éramos un 4-3-3 Roma Ferreiro Perfumo Albrecht Marzolini Solari Gonzalito Y Ratín Los tres volantes Y la parte ofensiva Los tres de River Que era Onega Artime Y más Creo que ese fue Un gran equipo Que de haber Sido normal El sorteo De los árbitros Como debería ser Un mundial Creo que podíamos haber Llegado a la final Con seguridad Por la expulsión mía Se produce Los treinta y tantos minutos Suspendidos El encuentro Cuando no había satélite Y de ahí En más Previo al inicio De ese campeonato Del 70 Se reúnen los árbitros Y los árbitros Cuando toca el tema De las expulsiones Dice Que pasa Si le llega a pasar Lo mismo Que pasó con Ratín El campeonato Mundial Anterior Bueno De ahí en más Dijeron Bueno Dice Ponemos la tarjeta amarilla Amonestado Tarjeta roja Expulsado Y no hay diálogo Entre el árbitro Y el jugador En tu casa La gloriosa Bombonera O en la cancha En que te toca Ir a jugar El mejor Número 5 De la historia Fuiste vos Y nadie lo puede negar Y la gente Quiere hacerte un homenaje Porque Porque Gracias por ver el video.